Siempre se queja, ¿no? Y está en su casa quejándose que no hacen esto, que no hacen esto, que no hacen esto, que para la política nos vienen a entregar una bolsa de cal, un bolsón. ¿Y nosotros qué hacemos? Todo tiene que empezar por nosotros. Si yo salgo, me involucro. Yo también no formaba parte, ¿no? De la política y este año, por ejemplo, me sumé al partido. Pero yo creo que involucrándose y siendo parte nos dan el lugar. Y nosotros ahora tenemos el lugar. Es importante crear una oficina que sea de estadística y de elaboración de proyectos. Ahí entra el diagnóstico participativo. ¿Por qué? Porque se estudia toda la realidad, cuáles son las necesidades. Y en base a eso se elaboran los proyectos. Bien, bien, muy bien. Muy bien, si hasta seguimos.